¿Qué es la gestación de un título de grado? ¿Qué es la gestación de un título de grado? No es la facultad la etapa final del título. La etapa final del título es el rectorado. ¿Existe la posibilidad de que a través de su intersección hable con el Ministro de Salud, Pablo Schelling, para que se le extienda? Sí, le hemos mandado una nota, incluso ayer un par de llamadas telefónicas. El Ministro de Salud tiene una posición muy firme en el sentido de que cada estudiante que ingrese a una residencia, como va a trabajar con pacientes, deba tener su matrícula y por lo tanto su título. Es muy entendible la posición del Ministro de Salud. Hemos tratado de gestionar para que se lo espere hasta último momento a los estudiantes, es decir, el día que empiezan efectivamente la actividad docente de la residencia y el Ministerio ha quedado en contestar nuestra petición. Habitualmente se ha mostrado flexible y si esa posición nuevamente es la que toma el Ministerio, creemos que va a estar resuelto el problema. El Ministro de Salud